A Don Goyo busca vida, yo lo conocí a ese viejo en un vagual azulejo de marca desconocida persona muy conocida entre la gente rural imponente y como tal, de expresión áspera y terca con las vueltas que una tuerca en el rumbo más lineal viejo chismoso embustero, curioso como lechuza con una mirada obstruza y desconfiado como altero imponente barullero, siempre andaba bien armado y cuando estaba mamado vociferaba su antojo su lengua era como abrojo por el tono desbocado yo sospecho que Don Goyo por su temple crudo y frío que era el alma de un judío en la persona de un criollo y más capaz de un embrollo que de un sano proceder y como mandaba hacer pa' las compras al fiau pa' ir a pedir prestau, pero nunca devolver una ocasión se enfermó el viejo camandulero y Don Zoilo el curandero del todo lo desahució susto grande se pegó cuando el viejo oyó decir que se estaba por morir, que casi no tenía cura que la madre sepultura ya lo empezaba a pedir y hizo esfuerza de manera hasta poder postrar sus rodillas ante un Jesús que estaba en la cabecera ante la cruz de madera Don Goyo se santiguó y al Cristo le suplicó que le salvara la vida con voz triste y compungida mil cosas le prometió Dios santo que estás en cruz si me salvás el pellejo le regaló mi azulejo que es ligero como luz pondré a tus plantas Jesús riendas revenques viador los bastos el maniador y las espuelas también yo pagaré tanto bien milagroso salvador me subiré, me subiré a juntar flores en la cumbre de la sierra buscaré en toda la tierra capullo de mil colores cada año por tus favores una procesión haré y tras de tu busto iré por piedritas y arenillas cinco leguas de rodillas y descalzo volveré mi poncho, mi poncho prenda tan fiel se le pondré de golilla al santo de la capilla que está afuera en el tintel para que en el frío cruel mi poncho le dé calor la rastra y el tirador los donaré con halago a la virgen de mi pago que está en el altar mayor después de una larga estada don Goyo se mejoró al principio se acordó de la promesa jurada pero resultó que cada prenda que le prometió después la necesitó para ir ganándose un cobre como el viejo andaba pobre echó mano a lo que dio primero pidió permiso al Cristo crucificado después entró sin cuidado a agarrarlo más preciso poco a poco el compromiso perdió la expresión de fe y para evitarse que el santo Cristo lo viera puso la cruz de madera con la cara a la pared y cuando Goyo está viodo porque es como Madajuana por educación cristiana llega a acordarse de todo arrepentido a su modo dice soy un empeñau ni poncho decir a chao a la virgen se lo debo y hasta la salud que llevo a Cristo se la trampeau si Cristo repite el viejo está tan necesitau a eso tiene su juzgau que me demande canejo a mejor que el azulejo no tiene certificau y como el flete robau no podrá llevarlo al cielo pa peor ahora aquí ando en pelo porque hasta vendí recau me acusan que ando sin priesa a cumplir lo prometido tampoco Cristo ha cumplido su ya caduca promesa no ha de ser por buena pieza cuando lo han crucificau que me perdona el pecau repetía el viejo Goyo en mi patria ningún criollo por ser bueno lo han clavau con don Soilo con don Soilo el curandero estoy bastante empeñau y al Cristo como me ha fiau le debo parte del cuero apuesto que si me muero al tribunal del pecau le doy el nombre cambiau y me salvo con disculpas pa'n que así pague las culpas el alma de otro final sin nada y me salvo con disculpas no 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 solo